Manuel Landetta empezó su carrera de actuación a la edad de 26 años en la telenovela La pasión de Isabela. El siguiente año formó parte del reparto de la telenovela de Televisa Juana Iris. En 1986 obtuvo su primer estelar en Martín Garatuza. Como el personaje del mismo nombre en una historia que tiene lugar en el México colonial, también participó en las obras José el Soñador, 1998, y Loco por ti, 2000. En 2001 grabó su álbum Mírame y en el 2004 hizo sus dos primeras películas. En el 2005 participó en Bailando por México y en el 2006 en Bailando por la boda de mis sueños. Participa en la obra Anita la huerfanita con Ana Lajevska. En el 2008 participó en la serie Los Simuladores con el personaje de Franco Milán. Al igual que en el 2009 en la segunda temporada con el mismo personaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!